SINI BARRA MATUTINA CON SENTIDO SOCIAL PRESENTA JUEVES DE BONDAD CON LA CONDUCTORA FERNANDA TAPIA Muy buenos días a toda la raza de bronce, también a la raza descolorida como su servidora, a la raza del maíz, pero sobre todo a la raza productiva, hecha palante, madrugadora, que nos sigue desde bien temprano en todas nuestras andanzas. Yo soy su mera mera petatera Fernanda Tapia, y hoy nada más porque es jueves. Ay, es día de lo que algunos insisten en llamar, día de la raza. Vamos a dejarlo en día de la raza. Bueno, pues les saludamos en esto que es... ¡JUEVES DE BONDAD! Oiga, JUEVES DE BONDAD es un programa bien bonito y lo más importante, útil, porque ahí ya nos chismearon que nuestros meros jefazos, don Víctor González, doctor Simi, y Víctor González Herrera, que nos ven todos los jueves, pues fíjese que ya dijeron, vamos a hacer un compromiso para que también este programa forme parte de las tres líneas de acción del Simipadi. Y ahorita usted me va a decir... Perdón, ¿qué es el Simipadi? Y entonces, ¿verdad? Yo le voy a decir, Simipadi es el Simiplan de ayuda a personas con discapacidad. Lo creó, claro, don Víctor González, doctor Simi, quien ahora aumenta su ayuda a las personas con discapacidad a través de tres líneas de acción. Aumentó la ayuda a instituciones que atiende Fundación del doctor Simi, apoya a instituciones propias y ayuda a personas con discapacidad, así, en lo individual. Y ahí seguro entramos nosotros con nuestra cucharota. Es más, ahí le va, ahí le va una petición. Ojalá y en una de esas se nos hace que sea el propio doctor Simi, don Víctor, quien nos acompañe y él le entregue la ayuda en propia mano. ¡Uy, se imaginan! Don Víctor, anímese, anímese. Ya ve que aquí siempre decimos que, bueno, pues la verdad nosotros solo hacemos caravana con sombrero ajeno, pero nos hace muy felices. Lo que sí estaría bien padre es que además de toda la ayuda que llevamos, pues la gente le pueda agradecer en persona a usted que hace todo esto posible. Don Víctor, desde acá, nuestro reconocimiento. ¡Que se oigan los aplausos! Y un abrazo, mire, de todo corazón. ¡Van! Y dicho todo esto, pues está por demás decirlo. La neta nos emociona, nos llena de orgullo. Y vamos a entrar en materia. ¡Ay, y ya encarrerado! Fíjese, vamos a Mixkick para conocer a Miguel Ángel. ¡Ay, va a ver qué historia, qué historia! Sí, estamos en Mixkick, en el barrio de San Bartolomé. Me dijeron que había en esta zona un jovencito, Miguel Ángel, que necesitaba ayuda. Que necesitaba ayuda y me parece que por aquí es el camino, así que vamos a darle, ¿no? Vengan, vengan. Miguel Ángel, llegamos, llegamos, amigos. ¿Cómo está, caballero? Muy, muy buenas. Qué bueno que lo encontré. ¿Cómo se encuentra? Bien, bien. Soy Fernanda Tapia. Vengo de la Fundación Doctor Simi. Oiga, di con usted, pero ¿y a poco aquí vende bastantes dulces, jefe? Sí, los niños ya nos conocen. Oye, pues cuéntanos, Miguel Ángel, ¿desde cuándo vendes aquí dulcecitos? Desde que tuve mi pequeño percance. Pequeño, pero más bien fue un fuerte percance, estás re chavo. ¿Cuántos años tienes? 26 años. ¿Y cuándo tuviste el percance? Este año. Mira, nos mandaron porque nosotros en Jueves de Bondad la onda es echar la mano. Este, y yo creo que alguien pues se dio cuenta de que tú aquí tenías que chambearle. ¿Y qué percance fue ese, Miguel Ángel? Tuve una trombosis. ¿Trombosis? ¿Pero provocada de qué o qué? Pues no, nunca supe yo de esta enfermedad. Que, bueno, los médicos descartan que fue desde chiquito todo este problema. Lo venías arrastrando, pero pues no se notaba. No, no se notaba hasta que llegó un momento que ya mi cuerpo no aguantó. ¿Qué te dijeron los doctores, las enfermeras? ¿Qué te dijeron que te pasaba? Pues no, no encontraban diagnóstico. Hasta que mi esposa empezó a notar el cambio de color en mis piernas. De lo morenito que estoy, se pusieron medias negras. Ya no le daban prioridad a mis piernas. Me decían que ya estaban muertas y los tejidos ya estaban muertos, todo eso. ¿Tú qué pensaste en ese momento, Miguel Ángel? ¿Qué fue lo primero que pensaste? Pues primero fue mi familia y que iba a cambiar toda mi vida. La verdad, al principio dije que no. Estaba aferrado a que no me operaran. Porque pues ahora sí que depende de... Bueno, depende de mí una familia atrás de mí. ¿Y tú en qué trabajabas antes? Yo era campesino. ¿Dijiste qué voy a hacer? Sí, sí, más que nada. Y pues ahora sí que yo era el sustén de mi pequeña familia. Usted es la esposa, venga, la que pasó el sustote. Cállese, ya me imagino. Sí. ¿Y qué pensó en ese momento cuando se desmayó prácticamente allí con los toritos? Pues pensé que ya estaba pasando algo más feo y dije, no, ya es momento de llevármelo al doctor. ¿Y usted, caballero, pues ya estaba aquí? ¿Usted se quedó cuidando a la niña? Sí, le ayudamos para cuidar a la niña. Y yo sentí feo por ahora porque perdí el espíritu. Oye, ¿y qué planes hay? ¿Se pueden poner prótesis? ¿Se podrá hacer algo aparte de la silla de ruedas? Sí, bueno, estábamos viendo lo de unas prótesis que sí se pueden optar en mí. Pero la verdad, nuestra economía y nuestra necesidad es muy grande. Yo te voy a encaminar. Yo te voy a encaminar. Tengo un gran amigo que se dedica a hacer prótesis, pero ya muy... Son hasta como futuristas. Sí. Ahorita los he encaminado. Sí, ahora sí que en el hospital me han dicho que vea fundaciones y todo eso. Y pues sí las tratamos de ver, pero hay una fundación que nos piden tapitas. Ah, ¿tapitas? ¿Cuántos kilos necesitan, perdón, para cambio de qué, de las prótesis? Sí, sí, son como aproximadamente 20 toneladas y todavía se tiene que dar un... todavía otro anticipo más. Oigan, ¿y ustedes qué creen que es lo que más requieran, lo que más falta les haría si ahorita estamos hablando? Digo, aparte de una tonelada o cuántas de tapitas, ¿verdad? Que ya vemos quién las va a requerir. Sí, no, pues, requerimos, pues, si nos pueden apoyar con unas prótesis y con una silla de ruedas, se los agradeceríamos del temán. Sí, miren, los jueves de bondad de eso se trata, de apoyar. El doctor Simi, ay, acabamos de hablar con don Víctor, yo lo amo, la verdad, me dijo, lo que hay que hacer es ayudar, ayudar, ayudar. A ver, vente para acá, este compañero, mira, nos mandaron esta silla de ruedas para que la tengas nuevecita y en caso de que la requiera la suya, la abuela la pueda usar, ¿estamos de acuerdo? Sí, muchas gracias. Y a ver, ¿qué más les trajimos, compañero? Que podamos apoyarlos. Sí, muchas gracias. Gracias. No sé cómo agradecerles, sí, muchas gracias por mi yerno, que les eché ganas. Pero, la pequeñita, mira, galletas, compañera, y cositas para que usen. Y yo no me voy sin dejarte encaminado, ¿eh? Con esto de las prótesis, pero que de todas maneras van a servir esas tapitas. Ya sea para ti o para alguien que requiera. Sí, estoy bien. ¿Quieres dar un recado al doctor Simia, al señor Víctor? Que muchas gracias y que Dios se lo pague. Que le siga dando fuerza y vida para seguir ayudando a la demás gente. Que estoy muy agradecido y que gracias por apoyarme en estas circunstancias. Te admiro un y dos montones, me cae. Eres alguien bien fuerte. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes, amigos. Hijo, 26 años de edad, ma. Hombre de campo, era jornalero. Y desde hace seis meses atado a una silla de ruedas prestada. Pero cual atado, este muchacho veía cómo se levantaba a trabajar. Mi buen Miguelón, ese coraje, esa determinación. ¿Por qué? ¿Por qué? Forzosamente tendrán recompensa. Daddy lo hace de tres maneras. Uno, aumenta la ayuda a instituciones que apoya Fundación del Dr. Simi. Dos, apoyando a instituciones propias. Tres, ayuda a personas con discapacidad en lo individual. El Dr. Simi siempre para ayudar a los más necesitados. Así que ya lo vio, ya lo escuchó, ya se lo explicamos con peras y manzanas, pero mire, palabras no. Bueno, aquí en pantalla, hechos sí, hechos sí. Y bueno, vamos a ponerle nuestras redes sociales para que se anime y tener un diálogo con nosotros. El número, también el correo, donde lo vamos a atender con muchísimo gusto. Y usted, no le cambie, porque regresamos a... ¡Jueves de bomba! ¡Eso, eso! Ahorita venimos, reanudamos nuestro programa, que es solo la puntita del iceberg que en Fundación del Dr. Simi y nuestras 9 mil farmacias andamos haciendo a diario. Hoy, sin ir más lejos, en todas y cada una de nuestras 9 mil farmacias en México, tendremos 9 mil clientes que van a salir con una sonrisota. Porque al momento de llegar a la caja, así, mire usted, el sistema de manera aleatoria, a lo largo del día, emite un ticket donde dice, no paga nada. Su compra se la dispara el Dr. Simi. Y luego de la sorpresota, mire lo que nosotros le pedimos, es que si tiene la posibilidad, usted replique ese acto de bondad inesperado. Que usted destine, pues, parte o, quién sabe, todo ese dinerito para que le pueda echar la mano a otra persona, lo que su corazón le dicte. Y bueno, ya que hablamos de corazón, le presentamos a Edna Citlaly. Vive en la alcaldía Xochimilco. Tiene 30 años y tres pequeñitos. Bueno, no le platico más, mejor que ella nos lo diga. Andamos, ahora sí que, por los caminos del sur. No, pero no andamos en Guerrero. Andamos como por Xochimilco y todas estas zonas aledañas. Y a veces nos toca, de veras, hacer caminos muy complicados. Nosotros hemos estado así en cerros muy empinados, donde, bueno, ya luego el coche no da, verdad, no llega. Y tenemos que llegar a pie. Y otras en donde, bueno, así viven nuestros hermanos y hermanas. Y bueno, oye, estamos atendiendo el reporte que tan amablemente nos hacen nuestros televidentes y cibernautas. Nos dijeron que hay una casa para acá, para arriba, con la señora Edna, me parece que se llama, donde pues ella tiene tres niñas, trabaja en casa, pero pocos días, pues tiene que cuidar a las niñas. El señor vende fruta, me parece. Y pues la están pasando mal. Hola, mañana, ¿cómo está? Fernanda Tapia, de Fundación Doctor Simi, ¿cómo está? Bien, bien, gracias. Oiga, pues nos avisaron que aquí hoy podíamos hacer nuestro Jueves de Bondad, que es echar una manita. ¿Nos invita a pasar? Claro que sí, adelante. Qué lindas las nenas, ¿cuántas son? Tres. Tiene tres hijas, ¿de qué edades? Tengo ellas de nueve años, tengo una niña de cuatro años y la bebé de dos años. Ah, la de dos años es la que ahorita requiere más cuidado. Sí, requiere más cuidado. Oiga, y que ahorita no ha podido trabajar mucho usted por eso, porque hay que cuidar a las niñas. Sí, bueno, pues ahorita no he estado, es trabajo en casa, pero ahorita por la circunstancia que obviamente mis pequeñas necesitan un poco más de, pues de cuidado, entonces pues requiere más tiempo. Entonces ahorita pues sí nada más trabajo uno o dos días a la semana por la misma situación. Oiga, ¿y aquí es de ustedes o rentan? Renta. Oiga, ¿y está alto aquí la renta o más o menos la van capoteando? Pues más o menos, la verdad es que sí está, sí está un poco caro e incluyendo también pues otros gastos, el agua, la luz. Ah, sí, porque no vienen incluidos. Sí, exactamente. Oiga, pero y si sale, perdónenme que yo en mi ignorancia, pues no sé cuánto deje vender fruta, ¿no? Sí, y además porque pues es un trabajo que pues no es un sueldo como base, sino que se vende. Pues no, a veces se vende mucho, a veces no, luego caen los aguaceros, ya no se vendió nada. Aunque sea temprano ya no se vende. ¿Usted cree que todavía la gente ayuda o la neta ya no? Pues es como todo, todavía hay unos cuantos. Pues mire, aquí le estamos acercando. Ay, erosista, pero bien pesada esta despensa, si me ayudas con lo demás, mi Julito. De parte de la fundación del Dr. Simi, pues echar la mano. En Jueves de Bondad le estamos acercando, a ver si puede usted abrir esto. Yo le detengo esto. Mire, ándele, para que tengan útiles las pequeñas. Por ahí nos pasaron la voz de que todavía hacían falta útiles. Sí, la verdad es que sí, ahorita que entraron las tres y siendo tres, pues es surtir un poquito a una, sí. Está fuerte. Y sáquelo usted, ahora sí que juegue, expláguese. Mire nada más, qué bonito. Y así es, echarnos la mano y que se haga una cadena de buenas acciones. Este, uy, no, mire, desde acá le seguimos. La idea es que ustedes puedan, pues, este, hijo, respirar tantito. La verdad es que sí. Y acá, mire, le mandan lechita. Acá no sé qué sea, oiga, a ver si usted lo abre, mi querida Edna. Uy, ay, ya llegó la pequeña, ya dijo. Vengan a ver qué está pasando acá. Tenemos una bolsita para cada una. ¿Mande? Ándale, zapatos y tenis. Para que puedan estrenar, no sé si esos son los de la más pequeña. Tráetela para que se mida los papos. Acá está la leche, no la saco porque sí está bien méndiga pesada. Pero, ¿qué tal? No, pues, sí me sorprendieron, la verdad. Oiga, pues, sí, nos avisaron. Oiga, yo creo que necesita una ayudadita, doña Edna. La mera verdad. Las chamacas ya están yendo a la escuela y, pues, este, ¿cómo le hacemos? Y son cosas necesarias para que ellas, pues, obviamente, sigan estudiando, que es lo principal, ¿no? Bueno, les agradezco mucho, la verdad es que sí me sorprendieron, pero, pues, obviamente, esto es así como nos cambia a nosotros, pues, también a nuestra pequeñita. Pues, doctor, sí me le quiero agradecer, pues, obviamente, como lo dice, la bondad que tiene usted para poder, pues, ayudar a muchas personas, que obviamente lo necesitamos. Pues, que obviamente los invito, pues, que sigan realizando estas buenas obras. Se los agradezco de corazón. Qué linda, y que se haga una enorme cadena de buenas obras. Tú ayudas luego a alguien en tu escuela, ¿eh? Siempre es bueno hacer obras bonitas y buenas por alguien más. En este programa tenemos un propósito, demostrarle que más allá de nuestros problemas, en México hay pura gente valiente, entrona, chambeadora, y muchas veces solo es cuestión de echarles así, mire, un empujoncito. Para Edna, nuestro abrazo. Y a usted, pues, nuestro agradecimiento, porque a lo largo de nuestros primeros cuatro meses al aire, se ha comprometido con nosotros y también ha participado al enviarnos sus mensajes, pidiendo apoyo para algún familiar, algún conocido, y eso nos encanta. Así que seguimos a la espera de sus mensajes en este correo, correo, o al teléfono, 5532-242044, donde ya están atendiendo, en serio, ¿eh? A estas horas, todas sus sugerencias de apoyo. Es instrucción directa de don Víctor González, doctor Simi. Y, pues, ya sabe, donde gobierna capital, nosotros decimos, ¡ahí va la ayuda! Así que volvemos después de unos mensajes. ¡Ay, estamos en la Simi barra matutina de programas con sentido social! Y como ya se la sabe, aquí también nos echamos un clavado en las redes sociales para conocer historias que ponen de buenas. ¿Me acompaña? Doc Simi regresa de entregarle personalmente a Adel su invitación a conocer Ciña, la fábrica donde hacen los peluches. La celebración. Muchas gracias, muchas gracias por todos sus mensajes. Ay, yo les aseguro que su buena vibra se la vamos a transmitir a don Víctor González, nuestro doctor Simi, nuestro presidente, fundador, nuestra inspiración. Y, claro, a Víctor González Herrera, presidente ejecutivo, hombre que nació Reloaded, incrementando la ayuda. Y yo le invito a que nos siga en nuestras redes sociales, a que nos veamos el próximo programa y a que se ponga en contacto en este correo. Ahí está usted. ¡Oh, oh! Y como por arte de magia, ya me lo pusieron. También échenos una llamadita. En Jueves de Bondad también nos sumamos al Simi Paddy. ¡Ay, eso nos encanta! Y, don Víctor, usted nos dice, ¿qué día? Y nosotros saltamos como ranas. Porque eso de que usted imagine, ¿se puede ir a entregar la ayuda en persona? ¡No! Nadie se lo va a perder. Ándele, anímese, ándele, ándele. En tanto, compañeros, compañeros, compañeres, compatriotas, compatriotos, sean muy felices porque, mire usted, todo tiene solución, decía mi abuela, ¿verdad? Excepto, pues, este, colgar el arpa. Además, como aquí decimos, nunca subestime el poder curativo de una sonrisa, el de una palabra amable, una palmadita, sincera, y el oído que pueda prestar a alguien que a lo mejor solo quiere ser escuchado. Apréndaselo bien. Quien encuentra la dicha en la ayuda a los demás descubre por sí mismo el camino que lo lleva derechito y sin escalas a la autorrealización. Yo soy su servilleta Fernanda Tapia y el nombre de este gran equipo de trabajo que hace posible... ¡Bueno, que bondad! Lo dejamos con el padre José de Jesús Aguilar quien nos receta esta dosis de mensajes bien chidos en sus pildoritas mañaneras. ¡Ahí nos vemos! ¡No! ¡Qué gusto en saludarte, Fernanda! Amigas, amigos, en estos Jueves de Bondad, alguna gente me pregunta ¿cómo le hago para tomar siempre una buena decisión? Miren, cada cosa es distinta, cada situación es distinta, pero hay una regla que nos puede ayudar. Ante el bien y el mal hay que elegir siempre el bien, lo bueno. Pero a veces tenemos que elegir entre dos cosas malas. Por ejemplo, a una persona le dicen ¿Tiene usted cáncer en el seno? ¿Le amputamos el seno o pierde la vida? ¿Qué elige usted? Ninguna de las dos cosas es buena, las dos son malas. Sin embargo, aquí se tiene que elegir la menos mala, que me amputa en el seno, pero que yo continúe viviendo. Así que repasando, ante el bien y el mal, elige siempre el bien. Ante dos cosas buenas, elige siempre la mejor y ante dos cosas malas, elige siempre la menos mala. De esta manera, siempre podrás tomar una buena decisión.